Ha salido el moveset de Sasuke The Last Y tengo que deciros que es una puta pasada tíos Se han sacado el rabo muy vastamente, ojo Este me parece que si lo combo hacia abajo Si Todos los combos tienen el, el... El, el Bansh... Chivaku, Chivaku coño, Banshotein El Chivaku, la polla, miren, miren, miren eso Este es hacia arriba El aéreo Que eso me parece que es muy parecido al que tiene ahora, ¿no? No sé si... No, copiado no es, pero es bastante similar A ver... Ojo Mira eso, tío Pero mira lo que le ha quitado de vida Qué basto, tío A ver, déjame ir para atrás Mira, ojo Mira, mira Me da barrita ahí, rica El agarre es una puta pasada también Y tiene el Shinra Tensei de Tilt O sea, la chetada lo llamaban, ¿sabes? La chetada máxima lo llamaban Y de Jutsu tiene como un... Hostia, lo hace en el aire, tío No me fijan eso Fíjate, hace un catón Mezclado con el... Con el... Amaterasu, tío O sea, la mega polla, tío Este Sasuke Es la puta mega polla, tío El despertar, por lo que se ve, es el mismo persona La demo, supongo Porque no creo que le pongan el Susanoo a este Sasuke Fijaos en el Loki Pfff Mira, 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 mira Es que una sacada de... Es una sacada... Joder, una sacada de rabo tras otra, tío Es la mega polla, tío Es la puta mega polla Pfff Mira, 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 mira Aunque también se parece bastante a Dragon Ball Y creo que en ese aspecto se han fijado... Se han fijado, no Se han pasado bastante, no Pero... Pero que... Mira, el Loki conjunto Este es bastante ñordo, sinceramente Me mola más el... El individual Ojo Que puta pasada Este Sasuke es una sacada de rabo muy vasta, tío Muy vasta Yep Pum Y se ve ahora en el... En el planeta Es muy vasto Estoy en el planeta y todo Ahí, en mi opinión Se han pasado bastante Pero... No sé, mola mucho, tío Mola mucho este Sasuke En mi opinión Bueno, lo habéis visto en todo el vídeo Es una puta sacada de rabo Y lo que digo O sea, Naruto Se está quedando muy por detrás De... De este Sasuke, sinceramente O sea... Me está decepcionando bastante Espero que este The Last valga la pena Porque... El Sasuke está dejando el listo muy alto Se está sacando el rabo, tío O sea, que... En fin, ponedme que pensáis en los comentarios Y nada más, gente Venga Hasta el próximo Combat! ¿Qué? ¿Qué?